PIRATAS INFORMÁTICOS Piratas informáticos han hackeado la página web del ejército argentino, donde han difundido imágenes y supuestos mensajes del Estado Islámico. Uno de los mensajes decía Esto es una amenaza. ISIS está en Argentina, y muy pronto van a saber de nosotros. ¡Alá es grande! Según informaron desde el área de prensa del Estado Mayor Conjunto, los técnicos de la fuerza investigan el hackeo. El sitio permanecía en mantenimiento cuando fue pirateado. Las imágenes de la página del ejército argentino, intervenida con supuestos mensajes del Estado Islámico, fueron difundidas en las redes sociales. Meses atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, había sufrido el hackeo de su cuenta de Twitter. De momento, se desconoce si la amenaza de Estado Islámico a Argentina es real, o se trata de una amenaza falsa.